Yo soy el cantante que hoy ha venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle mucha gente que comenta Mira Juancito Tú estás hecho siempre con hembras en fiesta y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que duele muy hondo yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Ay porque yo soy el cantante siempre popular donde quiera Pero cuando el show se acaba yo soy un humano cualquiera Y sigo mi vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza Hoy te dedico mis mejores fregones Si no me quieren en vida cuando muera no me lloren Ay no me lloren, no me lloren No me lloren, no me lloren Hoy te dedico mis mejores fregones Ay no me lloren, no me lloren El cantante Juan Pablo Nieves Vamos, vamos, vamos ¿Cómo estás Juan Pablo? Buenas noches Buenas noches Bueno, ¿cómo lo viste Ricardo Uribe de tu team? Mira, dos cosas quiero decir Sí Una, hoy cantaste mejor que en todo el programa Totalmente O sea, el día que mejor has cantado de todo el programa, hoy Está bueno eso que te estoy diciendo Sí, pues está serio Ponete contento por lo menos Muchas gracias Y dos, dos, que si llegas a quedar mañana en el programa Me estaba diciendo mi coach Que en el Rex va a haber cuatro cantantes de mi team cantando ¡Ah, malo! ¡Ah, malo! ¡Ah, malo! ¡Ah, bueno! ¡Tení cómo lo viste! No, no, Jampi Coincido con vos Ricardo, fue de lejos la mejor presentación Y aparte, yo creo que él está así porque él estaba re nervioso de cantar esta canción Estaba como un poco insubro Sí La eligió, pero dijo, no sé si es mucho mi estilo Y te quedó divina El re de tu estilo El re de tu estilo Yo creo que por acá va la costa Sí Yo creo que hoy día tenemos esta canción que es de Héctor Lavoe Un puertorriqueño que ha hecho grandes producciones y canciones de salsa Y hay un montón de versiones Marc Anthony, Rubén Blades, Calamaro Pero hoy tenemos una más Que es la de Juan Pablo Totalmente ¡Felicitaciones! Muy bien Este aplauso para Juan Pablo Nieves Si lo quieren votar a él es Juan P al 99